Bueno, señores, hay que seguir para adelante con estos temas. Además, el Colegio Médico Dominicano le está pidiendo la renuncia a la Comisión de Salud que tienen en el Palacio Nacional, que dice el Colegio Médico que eso no están haciendo nada, que no han hecho nada, que se crearon para trabajar, para frenar el COVID. Y el COVID lo que hizo fue que se disparó en el país y que se le fue de la mano a todo el mundo. Entonces, ahora ellos le piden a esa Comisión y a las autoridades de salud que renuncien porque han fracasado en el manejo del coronavirus en la República Dominicana. Y es que el coronavirus se ha convertido en un malestar que está dejando todos los días muertes en el país. Todos los días se están reportando decenas de muertos. Todos los días estamos viendo mucha gente, mucha gente afectada y todos los días la situación va de grave en peor con el coronavirus en República Dominicana. Y es por eso que le piden a las autoridades que por favor, que por favor, si ellos no pueden, ¿verdad? Como ellos no pueden con esto, que renuncien, que renuncien de ahí. Hoy se reportaron 1.734 nuevos casos de coronavirus en República Dominicana y 14 muertes más. Ya van 1.160 muertos en el país por coronavirus y se han confirmado 69.649 casos positivos de coronavirus en la República Dominicana. Y precisamente, Arnold, por esto es que el colegio médico le está pidiendo a las autoridades de salud y a las autoridades de la comisión esta que está en Palacio, que tiene que ver con coronavirus, que renuncien, que renuncien porque no es posible que siga la situación como está del coronavirus. Y ellos todavía, todavía estén ahí. Entonces, el presidente del colegio médico dominicano, Waldo Ariel Suero, expresó este viernes que el sector salud en pleno del gobierno, incluyendo la comisión... Ah, no, está ahí la rueda de prensa. La comisión del COVID-19 deben renunciar debido al caos existente en el sistema sanitario y el agravamiento de la pandemia. Además, agregó que a esa situación se suma que más de 18.000 médicos no han podido cobrar su salario, situación que los ha llevado a buscar préstamos para poder pagar sus necesidades y poder cumplir con sus labores en las unidades de cuidados intensivos. El presidente del gremio médico indicó que ya ha visto caer a varios miembros del sector salud a causa de la falta de materiales de bioseguridad, entre otros elementos que han contribuido al deterioro de la calidad de vida del médico. Es una realidad, señores. Médicos trabajando de manera precaria, médicos trabajándolo todo por lo todo. Miren, en estos días denunciaban las autoridades de pedernales que allá se está dando un caso grave, gravísimo, y que solo hay tres, tres doctoras ofreciendo servicio en el hospital para los enfermos de COVID-19 en esa zona. Y que tres doctora, por mucho que quieran hacer, son tres, no van a dar abasto para la creciente demanda que está teniendo por la enfermedad allá en pedernales. Y no, no sé, cuando son provincias pequeñas y pobres no se ve, no se ve que se hace nada para ayudarlas ni para estar pendientes. Entonces, eso es lo que está pasando allá en pedernales, que es lo mismo que pasa en la mayoría de las provincias del país. Arnold, me dicen que con esta información ya no vamos. Así que, Arnold Samuel, como siempre, en los controles. Nosotros, si Dios nos permite, mañana estamos de regreso aquí. A las seis de la mañana estamos en el programa En Noticias y a las ocho volvemos aquí a este programa En Política. Gracias, muchas gracias por su atención. ¡Gracias! ¡Gracias! Entretenimiento, música, mensajes, la palabra de Dios, consejos sanos para tu corazón, noticias, entrevistas, Lo que tu mente necesita, en un lugar solo lo puedes ver, el puerto te ve, el canal que une la familia, el canal que une la familia. El puerto te ve, el canal que une la familia.